Muchas gracias por la presentación. Vamos a hablar de setas tóxicas, sus comestibles, sus tóxicas parecidas y lo que sucede si nos confundimos. Es decir, no pretendo dar miedo a la charla, por supuesto vamos a recoger las típicas setas que se consumen para que empiece a recolectar setas y la confusión a veces peligrosa, otras veces menos peligrosa. Decir que muchas veces las setas que culturalmente se consumen por tradición suelen ser bastante seguras. Un champiñón, una cenderuela, pues ¿por qué? Porque si en una época remota alguien se hubiese intoxicado con una seta parecida, la cultura general diría no comas esa seta que es tóxica. Es decir, cuando hay una seta muy tóxica que se parece a una comestible, esa enseguida se deja de recolectar, porque enseguida dice, Juanito ha cogido tal seta y se envenenó y entonces no hay que cogerla. Y no se coge ni la tóxica ni la comestible, eso se transmite culturalmente. Entonces, para quitar un poco el miedo, digo eso de primeras. La toxicidad de las setas a veces, esto es una pequeña introducción de unas cinturias positivas, no viene porque te confundas con una seta tóxica, sino como comentaba usted antes, porque puede haber cogido la toxicidad del entorno. Pero también puede ser una seta comestible que mal gestionada, mal preparada, nos intoxique en casa. Entonces, eso también lo quería incorporar aquí al principio, intoxicaciones por setas comestibles, que curiosamente es el mayor porcentaje de intoxicaciones. Las que pasan al periódico, las que se conocen, son las intoxicaciones letales. Las manitas faloides, las idiotas, que vamos a hablar de ellas, y con qué seta comestibles se confunden. Y luego hay otra serie de setas que te intoxican, te puedes quedar en casa y se te pasa, y otras te intoxicas y ve al hospital. Eso sí, si te intoxicas, ve al hospital. Aunque te puedas quedar en casa, siempre los especialistas te van a atender mucho mejor que lo que te puedas atender tú o te van a atender tu familia, a menos de que tengas el especialista en casa, el médico en casa. En general, una seta perfectamente comestible, como puede ser un champiñón, una senderuela, puede ser muy mala para una persona que, de forma genética, sea alérgica a esa seta, como sucede con personas en la senderuela, con la pardilla, el quitocibe nebularis. Hay estómagos que no digieren. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que no digieres pasa al intestino y puede generar reacciones alérgicas. Normalmente son proteínas alérgenas. Luego, hay setas que por sí, bueno, por sí cualquier seta tiene una cantidad de fibra indigerible muy alta. Y quitina, que se parece mucho a los caparazones de los insectos. Tú si ves insectos o si ves excrementos de animales que han comido insectos, te das cuenta de que ahí todo el caparazón del insecto está en el suelo. Lo mismo nos sucede a nosotros. Si nos comemos insectos, no digerimos una parte. Y si nos comemos hongos, parte de la estructura resistente de los hongos está formada por una molécula muy similar a la cocina de los insectos. Y luego hay setas como esta seta, la seta mazo de mortero dulce, porque está la mazo de mortero amargo, que es muy dulce, es muy rica, se puede dar a los niños con precaución, que no coman mucho, porque te puede dar cólicos intestinales, porque tiene manitoro. Como ponía antiguamente en los chicles que tenían diferentes sorbitol, estos edulcorantes artificiales, pues suele ponerte que en grandes cantidades te pueden generar problemas intestinales. Lo mismo, por supuesto, sucede con las setas. Las antes en bagosines, por eso hay que pelarles, son setas comestibles que pueden ocasionar algún tipo de intoxicación. Pero simplemente, por el hecho de elegir una seta tóxica, una seta comestible pasada, nos vamos a comer un montón de sustancias nocivas para el organismo. En una manzana es muy fácil verlo. Cuando la manzana está así, nadie se la come, lógicamente. Nos comeríamos una manzana roja, de malancaniegues, pero en una manzana llena de moho y un mal aspecto. Este no le comeríamos... No, debate. No, 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 no. Muy bien, porque los sanciones cuando tienen las láminas negras ya están bastante pasados. Mojámoslas con láminas rosadas o con láminas un poco coloreadas, oscuros. Si ya están negras, significa que están en un estado de putrefacción ligero y están empezando a fermentar las proteínas de dentro y generan compuestos con nombres tan feos como cadaverina o putrestina, que pueden generar sustancias cancerígenas en nuestro organismo. Cuando reaccionan, por ejemplo, con los nitracos de un jamón cocido o de un jamón serrano que suelen tenerlos, pueden tener microorganismos patógenos, sustancias no buenas para la salud y que generarán unas típicas diarreas, vómitos y esto todo setas comestibles. Y luego ya, otro tipo de setas comestibles muchas exquisitas, si no se procesan bien, si no se manipulan bien, si no se cocinan de forma adecuada, nos van a originar una intoxicación que destruye los glóbulos rojos de la sangre y nos genera anemia. Eso sucede, por ejemplo, con la seta de ostra, la del supermercado, la normal y corriente, tiene una molécula que, si no se cocina bien, si no se... es un péptido que nos destruye los glóbulos rojos, las pruebas hichas en animales, en humanos no lo está demostrado. Bueno, además, la malita de Ubersfrens exquisita, o el parsilus involuntos, que es una sota que destruye los glóbulos rojos, pero es muy peculiar, porque tú te la puedes comer una, dos veces, tres veces, y no te pasa nada. Pero si la cocinas mal y das con una cepa que se llama inmunógena, lo que te provoca es... a la primera nunca lo provocaría, pero a la segunda te va a provocar una alergia que automáticamente va a destruir todos tus glóbulos rojos y te vas a morir. Es la seta que dicen que te mata a la segunda. A la primera te perdona, tu organismo aprende a reconocerla, y a la segunda, mal cocinada, por supuesto, se genera esa reacción que mató a medicólogos muy importantes en la Segunda Guerra Mundial, Salfren, un especialista en charpiñones y Neumann, pues en años distintos, como no había para calentar bien la seta, para cocinarla bien, la cocinaron, se la comieron y murieron. A pesar de ser unos grandes especialistas de setas, que seguimos buscando sus reacciones, la cocinaron muy poco, perdón, si la cocinas mucho, tampoco la comas, por precaución. De hecho, la ponen ya como mortal, desde 1940-50, ya está puesta en las guías como mortal. En las guías anteriores, ¿no? Paxilus involutus, paxilio enrollado. La tenemos en la exposición, está visible. La mayoría de las que hablo aquí son de exposición. Y ya que así para acabar, esta introducción de setas comestibles tóxicas, quinto, tóxicas, mucho cuidado con las setas y los lugares donde las recoges. La mayoría de las setas, muchas de las setas que crecen en los campos y en los prados, son de saprófitas, es decir, se alimentan de materia orgánica en descomposición. Si la materia orgánica está contaminada, por ejemplo, por plomo de las gasolinas de los últimos años, pues las setas va a concentrar, el misterio de la seta, que es el servigo que produce las setas, que está bajo tierra, va a recoger el plomo de las gasolinas de los últimos 50 años, lo va a concentrar en la seta y tú te vas a comer una rica seta en plomo, llena de plomo. Por eso se dice que los champiñones a menos de 100 metros de una carretera no se deben coger, como principio de precaución. Pero cada seta le gusta un metal, el champiñón, el plomo, el mercurio, el carnio, el parasol, que es tan rico, le gusta el carnio, cuidado si lo recogemos cerca de una escombrera, donde hay residuos industriales, por si hay restos de baterías o tal. Además hay una que es la macroepiota, el raccodes, que le gustan a veces los terrenos así revueltos. Bueno, y ahora ya sí, vamos a empezar a recorrer las diferentes setas comestibles que seguro que alguno de ustedes ha probado alguna vez, alguna de estas si come alguno setas, me imagino que muchos, pues tienen sus tóxicas parecidas. Voy a tratar de despedar cómo separar una de otra para la gente que quiera no intoxicarte y está empezando con la micología, muchos de aquí ya sois micólogos y no haría falta que se lo explicara, pero esto está hecho para los que desean iniciarse a recoger setas comestibles. Tenemos un champiñón, la bola de miel, porque es muy blanco, muy puro, y aquí abajo tenemos, fijaros, cómo se parecen los puñeteros. El champiñón tóxico que ponen en las vidas, que no es tan tóxico como vamos a ver antes. ¿En qué se diferencian? Bueno, los champiñones en general, aunque lo ponga aquí, ya he hablado de los metales pesados, pero incluso cogiendo un champiñón en el lugar más limpio de lo alto de la montaña de Peñamaya, en una pradería, se encuentran metales pesados. Parece ser que muchos champiñones, sobre todo el agaricus crocodilinus, o el que antes era el urinastes, y al que antes lo llamaban agaricus macrosporus, ha cambiado tres veces de nombre, el champiñón que es gigante, ese, esté donde esté, tiene una alta concentración de metales. No se recomendaría comerlo más que una vez al año o no comerlo. En general, los expertos dicen que ya champiñones y mestres no comamos, pero como mucha gente come champiñones, aquí lo suelto. Diferentes entre uno y otro. Cuando flotamos, el pie o el sombrero del champiñón malo, amarilla muy rápidamente y fuertemente. Es un detalle que esto se analiza ligeramente. Este, y por si fuera poco, el champiñón nocivo, huele mal y sabe mal. Incluso tú te lo llevas por error, a casa, te pones a comerlo con unos comestibles y cuando te pones a cocinarlo te vas a dar cuenta que huele muy mal. Entonces, ya te canto. Si cuando cocines los champiñones no os huelen bien ni os saben bien, ¿qué es saber mal y oler mal? Pues olor como a farmacia, como a yodo, a químico, la pintura de yodo típica, ese es el típico olor de los champiñones nocivos como son el agaricus santo aderma, que es el que está aquí representado. La confusión e intoxicación de si nos confundimos, no está. No está grave. De hecho, hay un pueblo yendo para Burgos, cerca de... yendo para Aranda de Duero, desde Palencia, yo soy de Palencia, que comen solo champiñones tóxicos. Esto, cuando yo trabajaba en la cátedra de micología, pues me contaba él, Juan Andrés, que es... que trabaja, que era mi jefe, que él fue a ese pueblo a organizar unas jornadas micológicas y toda la gente se llevaba sus setas de agaricus tóxico, del que es presuntamente tóxico, y se los comían. Y casi era como que esa gente tenía una tolerancia grande a la seta, porque realmente no es tan tóxica como a veces pensamos por ser el champiñón tóxico, sino que es muy, muy indigesto. Hay otra, hay otra, cuando yo empecé con la micología hace casi 30 años, cuando era un chaval, mi madre me producía unas setas y yo clasificaba tal, y cogí unos champiñones de mi pueblo y cogí otros champiñones tóxicos sin saber. Luego, cuando mi madre empezó a cocinar, me empezaron a oler mal y yo dije, madre mía, que le ha liado. Y si cuento que la he liado, no me dejan coger masetas en mi vida y no me he liado aquí. Estaría dedicado a la arquitectura, respeto a saber. La cosa es que yo me acordé de que en los libros ponía no es muy tóxico y como mucho se me podía haber colado uno entre todos. Somos seis hermanos, ocho en la familia, un champiñón tóxico entre todos no pasó nada. No fue grave, no... Pero bueno, ahí luego se lo comen. Como veis, pues básicamente es ligero dolor abdominal. Yo me sentía mal después de comerlo, la verdad me acuerdo de eso. No sé si me tenía pinchazos porque lo sabía o por qué, pero una vez encontró mal. Náuseas y vómitos cuando te comes solo una cesta de champiñones. ¿Esta la conocéis? La seta. La senderuela. Senderina. Colibrujas, que la llaman así, en relación a que se creía que los círculos que formaban en el campo se debían a que la noche anterior o noches antes habían estado las brujas haciendo un aquelarre, girando, dando vueltas, y entonces se ponía así el círculo. la senderuela tiene su seta. Las he buscado internacionalmente parecidas. Todas las de la charla, ya lo adelanto aquí. Se pueden encontrar más diferencias. Fijaros qué parecidas son esta y esta senderuela. Esta es la falsa senderuela, Magasius collinus. Es una seta que es nociva. La diferencia es nociva. Ahí está, indicado para que todos los sepan. ¿Cómo la vamos a diferenciar? Hay un truco que es el típico que ponen las guías de campo que es giramos el pie de la senderuela y si le podemos dar más de una vuelta y media, así, una torsión, quiere decir que es la senderuela porque esta tiene el pie mucho más delicado y parte, pero nos quedan más trucos. El color es más pálido, siempre, pero a veces la senderuela está pálida en el campo. Seguro que la habéis reconectado muy pálida. ¿No os habéis preguntado nunca por qué sucede eso? Es una curiosidad con esto, es ecoroxía micológica de la senderuela. La senderuela es capaz de secarse en el mismo sitio, sale la seta, viene el sol, seca la seta totalmente, vuelve a llover, se vuelve a inflar, como sucede cuando la reconectamos, la secamos y la cocinamos en casa, pero sigue produciendo esporas. Puede secarse varias veces en el campo y volverse a hidratar y está evolutivamente diseñada para volver a renacer entre su carne seca. Se va poniendo blanca. Cada vez que se hidrata y se vuelve a secar y deshidratar va perdiendo color y entonces cuando ya está bastante pálida es cuando más se puede confundir. Pero nos queda otro recurso, el olor. El olor es una maravilla para diferenciar setas. Siempre seguro que habéis visto cuando los micólogos se ponen a clasificar ¿esto qué es? siempre pasa por la nariz la seta. ¿Es por qué? Porque nuestras cosas nasales tienen unos receptores químicos excelentes. Detectan partes por millón. Tú tienes una tonelada de harina, echas un gramo de un producto que huele y por decirlo de alguna forma y detecta tu nariz. Eso es una parte por millón, por cada gramo o un millón, por poner el ejemplo. Al final, si una seta es químicamente distinta a la otra, nuestra nariz, igual que la de un perro, aunque menos eficaz, lo va a detectar. Y la senderuana esta huele como mal, huele desagradable, como a frutas ácidas, pero desagradable. Por suerte no es muy abundante y por suerte tampoco es intóxica. Entonces, hasta ahora no hay problema. Por eso siguen en auge el champiñón y la senderuela. Por eso seguimos comiéndolas. Porque las intoxicaciones no son graves. Dolor de estómago, diarrea, evoluciona muy bien. Normalmente se te pasa al día siguiente. Y en toda diarrea el riesgo de deshidratación es importante, sobre todo en niños y en ancianos. La deshidratación, sea cual sea la intoxicación, si hay diarrea, puede haber un efecto secundario que es pérdida de agua, electrolitos, y nos puede matar. Entonces, ninguna intoxicación es baja. Dependiendo sobre todo del individuo. Más setas parecidas a la senderuela. Fijémonos, esto es en una campa de mi pueblo, o sea, habían las dos al lado, la senderuela, muy pálida, que por aquí aparece un marasmo, colinus, y aquí tenemos una que es muy rara, ni siquiera se sabe la comestibilidad, que es una lepiota oreaniformis, hace referencia, que se parece al marasmius oreades, que es la senderuela. No se sabe si es comestible o no, pero dentro del grupo de las lepiotas encontramos las setas más peligrosas, junto con la manita faloides, las que más muertes provocan en España. Entonces, la confusión podría o no ser letal, no se sabe. Por lo que hay una exquisición, habría que comerse muchas también, la dosis áfrica de león. ¿Quién recoge setas de primavera? La exquisita seta de primavera, que cada vez es más difícil de recolectar, porque cada vez hay más recolectores que la cogen antes, la cogen cuando es solo un dedo de hordo, y entonces impiden que se multiplique la especie. La conocida gambosa seta de primavera llega a hacerse de un tamaño considerable, de 12 centímetros, perfectamente, si se la deja crecer. Recuerdo en una finca de una amiga de mi madre, que yo era pequeñajo, y tenía unos perros enormes, unos rottweiler, que daban miedo. Claro, nadie intentaba quitarle las setas. Yo nunca había visto unas blanquillas tan enormes. Y tenía unos setales circulares en su finca, y entonces me di cuenta de lo verdaderamente grandes que llegan a ser las blanquillas, pero el instinto recolector de muchas personas y, aunque ecológico, hace que se recorrecten tan pequeñas que se impida la dispersión de la especie y se impida que se reproduzca. La blanquilla seta de primavera huele muy bien. Es una de las características que nos ayudó a diferenciar. Es carnosa, muy robusta, como se puede ver. Estas son pequeñas. Se puede coger por supuesto mucho más. Les crecen setales en viveras, y fijaros porque tiene una bien parecida a esa. Es difícil, es difícil confundir estas dos porque esta sale principalmente en primavera y esta sale principalmente en otoño. De hecho, se ha ido la luz, pero aquí nos han traído un entoloma libidum, bueno, que la gente le mueva para atrás para si quiere echarlo en ojeado, para no mancharse. Esta sería la pérfida que ocasiona el 80% de las intoxicaciones en España. Entre el 80% y el 90% lo ocasiona esta seta que se confunde con varias. Cuando está un poquitín más oscura por arriba se parece mucho a la pardilla, la lepisa neularis. Y cuando está muy blanca se parece a la seta de primavera, pero una barbaridad. Este es un ejemplar muy grande, la podemos coger como botones y todos los estadios intermedios hasta este tamaño. Aquí pasó la seta, la podéis pasar para los lados, que pasa el bule, la gente la huela, huele muy agradable. Pues esta seta, ¿cómo diferenciamos si nos sale seta de primavera en otoño, que también sale pero poco, entonces la confusión es posible. Y entonces las intoxicaciones son posibles y son intoxicaciones ya digo, muy graves. La primera intoxicación muy grave, ha matado a gente, hospitalización segura, si no, sí que te puedes morir. La seta pérfida es del grupo entoloma. Los entolomas son un grupo de sedas que todos tienen esporas de color rosa. Esporas, ¿qué son las esporas? La parte de abajo de las láminas, las láminas de una seta, la esponja de un boletus, por ahí las setas sueltan su semilla, correctamente llamada espora, que se dispersa, se va al medio ambiente y se reproduce. Va a otro sitio y ahí nace el nuevo ojo. Como estas esporas son blancas y estas son de color, cuando la seta está bien desarrollada, que es cuando hay que recolectarla, vamos a ver que estas láminas van cogiendo un color rosado, un rosado muy llamativo, como un asalbonado, es un rosado asalbonado, va variando dependiendo de la especie de entoloma, más o menos color. Ese detalle, claro, no se ve si cogemos una sentienta pequeña, el olor que creemos que va a diferenciarlo por ese olor tan agradable, tan arigoso, siento decir que esta huele muy bien y sabe muy bien y se parecen los alores, son un olor oscomarinoso, sobre todo cuando el entoloma está muy freso, cuando ya ha habido un tiempo arrancada y tal, pierde mucho olor, esa la mantiene más. Entonces, ese es un detalle muy importante para diferenciarla aparte del hábitat que esta suele ser de praderías y esta es más de bosques, como podemos ver aquí alrededor, si cogemos, pero chico, en primavera y en pradería no va a haber ninguna confusión, no os preocupéis, porque es en primavera, es en pradería, y la pérfida, engañosa, la seta tóxica, el entoloma es de otoño y suele ser de bosques, otro bosque, puede que haya un poco de arbolitos, algún arbusto y tal, pero es, ya digo, si se confunde si el 80%, 90% de las intoxicaciones de España es por esta, es porque esta seta que está pasando entre vosotros es importante saber diferenciarla y la vamos a diferenciar muy bien cuando sea mayor. También es cierto que cuando la gente entra desde que junto ya las láminas no son blancocuro, tiene un tono amarillento, pálido, esta todavía no estaría madura, sería este tono amarillento el que tiene ese ejemplar de ahí y luego ya se pondrían rosas cuando la seta madrara y esto sí es grave, esta seta sí que te lleva al hospital y sí que ha provocado muertes y es la típica seguramente que se intoxicó tal persona con seta pardilla, pues fue por esta, se intoxicó con seta de primavera cogiendo en otoño, es esta y porque esa es más intoxica. ¿Qué sucede cuando la tomamos si nos confundimos? En muy poco tiempo, en una hora, ya empiezan los síntomas intestinales, graves, náuseas, vómitos, dolores fuertes abdominales y también dolores de cabeza son muy frecuentes, requieren tratamiento hospitalario, y bueno, en general, se especula que las toxinas provocan una mala absorción, irrepaciones del intestino, reacciones alérgicas que ya he comentado, porque no se digieren. ¿Alguna pregunta? Sigamos. Con setas muy recolectadas, yo hablo de setas que se confunden, que sé que se han confundido, no me invento... Dependiendo de las zonas y dependiendo del nivel de conocimientos de un recolector, es cuando, si tienes poco conocimiento, las posibilidades de confusión son altas, si tienes más conocimiento, las posibilidades de confusión son más reducidas. Si tienes poco conocimiento y te fijas en los detalles que estoy dando en esta charla, no te vas a intoxicar. Porque son los detalles claves en que diferencian, en este caso, la seta de gran de un excelente comestible. Una seta muy recolectada, es la más... en Castilla, es de lo más cosechada, en zonas de Cataluña curiosamente está casi extinta por su excesiva recolección y por el abandono de la granería trasumante. Es una seta que depende mucho de que las ovejas vayan por el campo porque las ovejas se comen muchas plantas pero dejan los cargos y también llevan las semillas de los cargos encima, en su lado y también escarban el terreno mientras caminan y permiten que la semilla de cargo germine. Entonces es una seta asociada típicamente a las vías pecuarias de todo Castilla y es una seta ya digo muy buen comestible que ya se vende cultivada. Se puede encontrar en varios lugares cultivados. Aquí tenemos la seta y lo que diferencia la seta de cargo de cualquier otra especie que pueda ser tóxica o pueda ser comestible bueno, alguna comestible se parece mucho pero no la vamos a tratarla porque es comestible y es pezca también. La lepista riqueri para el que entienda o la lepista panaeola son en algunos lugares las confunden aunque si se fijan muy bien se da cuenta de que no. la senderuela tiene el pie bueno, vamos a ver la confusión peligrosa sería con esta esta sale bien cuando hay mucha época de lluvias salen en las praderas también formando círculos a veces mezclado con la senderuela los clitocibes blancos se llaman hay algunos de bosques como este este es más de pradería el de albata el de lusata el de grupo muy tóxica ya es una calavera lo que pongo ahí la seta de cargado tiene el pie torcido el pie le tiene se llama excéntrico correctamente los clitocibes blancos tienen el pie central siempre es muy raro encontrar que se forme un citocibe siempre si tenemos una seta de cargado con el pie central en algunos sitios las llaman setas de gatuña dicen que es otra especie porque tiene otra forma eso es normalmente porque la raíz la tiene justo abajo entonces se unifica arriba la seta de cargado se llama de cargado porque se alimenta de la raíz del cargado no se me olvide decirlo si nos surgiera alguna dura se escarba y siempre debajo de una seta de cargado te encuentras la raíz del cargado porque es su alimento si no está de cargado pero claro si te llevas el cargado si te llevas la raíz impides que salgan en esa raíz más setas en el mismo otoño o en años de lideros entonces no os llevéis la raíz en caso de mucha duda iniciando bueno os permito coger una seta de cargado y me dará la raíz el pie torcido es muy característico el olor de la seta de cargado si uno aprende a olerla le diferencia muy bien de los citocibes que a veces tienen un olor insignificante o muy poco pronunciado pero y luego el otro detalle además del pie torcido es que las láminas son muy decorrentes es decir las láminas bajan mucho por el pie si os miramos van bajando eso apenas se observa aquí se quita y bajan un poquito y se quedan ahí en la parte de la alta o aquí eso también lo separa de otras muchas especies y que pasaría si nos comemos un clitocide blanco de madería pues nos teníamos una intoxicación muy curiosa que es que cuando te mueres es por deshidratación porque lo que sucede es que tiene una molécula que se llama muscarina que te provoca una hiperestimulación de los receptores muscarincos del organismo bueno ¿eso qué quiere decir? que te pones a sudar te pones a lagrimear te pones a soltar saliva todos los glándulas de tu cuerpo se ponen a echar jugos y te acabas deshidratando la gente se intoxica con setas de estas de los clitocides blancos tienen que cambiarle tres o cuatro veces las sábanas en el hospital bueno ahora hay tratamientos que reducen el efecto de tanto sudar la peligrosidad de esta seta es el peligro de deshidratación si te deshidratas pues como si te fueras al desierto y pierdes todo el agua lo mismo te hace esta seta te mueres hay que beber mucha agua y cuando te falta agua pues empieza a tener dificultades respiratorias el nombre de muscarina viene porque la primera vez que se detectó esta molécula fue en la manita muscaria pero la manita muscaria si bien tiene algún efecto de estos tiene otros efectos que la vamos a ver más atrás porque tiene sus confusiones para los novalos mucho más difícil de diferenciar y una seta que no se recomienda recolectar nunca por la gente limpieza pero nunca nunca es la harinera fijaros que parecidas son estas dos especies por abajo también son muy parecidas esta no está dando la vuelta esta es muy rica muy rica la llaman la chivata de los boletus porque comparte el hábitat con los boletus y sale antes de los boletus si tú vas por el campo en primavera o en otoño y te encuentras una harinera y saber reconocerla ese tiene su misterio puedes buscar que igual ya tienes boletus de dulis en el campo la harinera se llama así porque huele muy fuerte a harina huele mucho como a la seta de primavera que la sabéis reconocer pues así huele esta seta aunque tirando un poco más a pepino entre la harina y pepino hay pocas diferentes de hecho son son compuestos muy similares los que generan esos aromas los fitosiles blancos no huelen así entonces el olor los separaría pero ay amigo los olores si son muy definitorios cuando la seta está fresca pero cuando la seta la tienes unas horas en el coche en pleno calor se reseca tal te llega tú las hueles y no te huelen igual te intoxicas luego la carne de estas setas se fragmenta es muy frágil esto ya para los especialistas que quieren aprender a recortar los que empezáis ni se os ocurra parte de forma muy frágil se fragmenta muy fácilmente eso es una característica los fitosiles son muy fibrosos muy resistentes y esas serían casi las dos diferencias más típicas aparte de diferencias microscópicas que no viene a dar cuenta bueno y la pongo como curiosidad porque esta también genera la intoxicación sudoriana bueno claro es la misma las mismas veces que hemos comentado antes habéis visto el parasol de la exposición brutal no sé quién lo trajo está aquí y lo trajo por curiosidad ha habido especies muy grandes la manita muscaria que tenemos en la exposición también es yo no había visto una cien plan así en muchos en muchos y el pleurotisustratus la satariostra lo menos pesan a sus 3-4 kilos es el grupo ese y con unos tamaños enormes el parasol tiene confusiones con especies letales pero hay que ser muy tozudo para comerse un parasol letal entre comillas parasol ahora veremos la diferencia y tiene confusiones con especies de parasol muy indigestas que vienen a llamarse como macrolepiota venenata para que os hagáis una idea macrolepiota racones variedad poémica son esas vamos a enseñar a diferenciar las dos especies para no confundirse con nada si queremos coger realmente parasol macrolepiota porcera que este año ha habido una explosión brutal por toda Castilla y León o sea ha sido impresionante por yo creo que las tormentas de final de verano les encantan los parasoles las lluvias abundantes pues se ha hecho que todavía sigan saliendo muchos populares sin parar aquí tenemos un parasol típico en que se ven los detalles más característicos que van a diferenciar de uno de los parasoles indigestos que se puede comer pero hay gente que no lo tolera aunque también un truco para que sea más tolerable ahora lo comentaré fijémonos en este detalle el parasol enrojeciente aquí está cortando un poco la diapositiva se llama enrojeciente ¿por qué enrojecer? cuando veamos un parasol grande como un parasol hermoso de sus 10, 15 incluso 20 centímetros este año salió uno de 30 de periódico le cortamos o le frotamos las láminas con las manos y se empieza a poner el color rojo cuidado que ahí está el grupillo de la macroelipiota venenata que es muy indigesta se puede decir que ella es tóxica el este para el macroelipiota racodes que es indigesta bastante fuerte aunque hay gente que se le encanta y se la come igual pero la buena la más digerida es el parasol de la macroelipiota procera que no enrojece y el detalle más característico que va a diferenciar la macroelipiota procera de cualquier otra macroelipiota y hay muchas en su grupo podemos encontrar unas 15 14 o 15 especies dependiendo de los tamaños es esta el pie cebrado ese pie cebrado lo tiene muy marcado la macroelipiota procera el parasol auténtico es bueno tampoco tiene la zona basal esto es otro detalle pero bueno con el color rojo ya nos quitaríamos la zona basal es muy gruesa como un bulbo en la macroelipiota procera y en la macroelipiota perdón en la macroelipiota racodesica venenada en esta es un poquito bulboso solo pero el enrojecer y el atirado va a separarlo de las especies indigestas como las separamos de las especies mortales pues el tamaño parece una obviedad el tamaño de más de 10 centímetros o sea una cosa grande que talla especies que pueden hacer hay lepiotas mortales como la bruneolivacia que son de 8 centímetros o sea que son grandes eso porque hay gente que hay que tener cuidado se parecen la verdad es que el tamaño esas setas siempre son pequeñitas en la exposición tenemos justo una obruna encarnata dos había aparecido otra al final y la macroelipiota procera es que es enorme con este diámetro ya separaremos de las intoxicaciones mortales hace casi 20 años una familia de Extremadura de le se fió de un amigo que de pequeño iba a coger macroelipiotas cuando era un chaval un vecino iba a coger parasoles entonces él recordaba que los parasoles eran muy grandes hablo con la familia la familia había traído una cesta llena de setas presuntos parasoles él las vio y dijo me parecen un poco pequeñas pero como y en eso que dijo eso yo no sé lo que dijo exactamente pero creo que ocurrió por esto él dijo que que como él cuando era pequeño las había visto muy grandes que no eran tan grandes porque él había crecido no sé si me explico es humorístico lo que ya no es humorístico es que los cuatro de la familia murieron por el consumo de lepiotas tóxicas que eran pequeñas que no eran parasoles pero y claro fue por por fiarse de un no especialista hay que ir a los datos hay que ser tirado al diámetro del sombrero grande hay que irse a bueno decir que esta huella de mandarina por eso esta mandarina que seguro que les estabais preguntando que hace una mandarina es un humor muy característico que en la exposición si acercáis la nariz vais a oler estas lepiotas que que es lo que hace como matan hay terapias muy buenas hoy en día si en en menos de 48 horas del consumo de estas setas te vas al hospital la probabilidad de muerte se baja a un 15-20% un 15% o sea lo más normal es que te salves si te vas después de 48 horas ya los daños hepáticos son tan graves que puede que no te salves lo que pasa con las especies como la manita faloides que está dentro de este grupo como las lepiotas mortales es que te comes la seta y tienes una primera fase gastrointestinal a las pocas horas a las dos horas o así vomitas o incluso menos y parece que ya te has curado que fue una intoxicación banal que no pasa nada pasa el día siguiente estás perfectamente bien pasa el siguiente día 48 horas necrosis fulminante del hígado que está continuamente dañándose pero no notas nada te engañan son las setas que te engañan porque la primera intoxicación parece que era una intoxicación banal el tiempo de latencia entre que te comes la seta y surgen los síntomas se usa para clasificar la gravedad de una intoxicación de hongos de setas cuando es de latencia muchas horas muchos días pues ya el daño en el organismo es tan grande que la intoxicación es muy grave cuando el efecto es muy pronto pues el organismo tienes un mecanismo para expulsar o para echar por abajo y entonces no te intoxicas tan tanto pero la manita faloides tiene los dos efectos entonces ante una intoxicación aparentemente y normalmente banal puede ocasionarte una necrosis del hígado ¿qué es lo que hace? bueno esta molécula que es la que es muy venenosa una amatoxina se mete dentro de las células hepáticas impide que se regeneren entonces acaban muriendo es como actúan pues como actúan las moléculas antitumorales los tratamientos de quimioterapia actúan de esa forma impiden la reproducción celular ¿qué sucede? que los tumores se reproducen más rápidamente que las células normales entonces el tumor muere y la célula normal que todavía no se ha reproducido no se ve tan afectada de hecho las amatoxinas se han estado usando durante años investigaron para el cáncer de piel porque como son tan eficaces pues y usan el mismo mecanismo que que era quimioterapia impedir la reproducción celular porque simplemente se veía si en este caso el interromiento es la la enzima de RNA polimerasa 2 pues se instuvo intentando para el cáncer de piel y no se consiguió porque se esparcía no había forma de meterle el aditivo adecuado para que se quedara en el tumor entonces se abandonaron las investigaciones hay otros setas que sí que se que se cultivan y se ven y se usan para para tratamientos y que hacen las setas hipototóxicas porque son tan graves porque en nuestro organismo esa molécula tan letal que hemos visto antes sufre tú te comes la seta y la seta llega a tu estómago del estómago pasa al intestino y empieza a asimilarse se empieza a asimilar proteínas se empieza a asimilar ácidos glúcidos ácidos grasos y se empieza a asimilar las amatoxinas la manitina la folidina esas toxinas pasan al torrente sanguíneo e iban al hígado el hígado detecta intenta eliminarlas y la forma de eliminar el hígado estas toxinas es volverlas al intestino para que se excreten pero lo que pasa que en el intestino lo excreto a través de la vesícula vía vuelve al intestino y vuelve a absorberse y vuelve al torrente sanguíneo vuelve al intestino vuelve a absorberse y al final se genera un círculo vicioso que acaba destruyendo el hígado que la ha consumido por supuesto por suerte tenemos también otros mecanismos naturales de eliminación bueno lo que hace un tratamiento de los que se usa es meter una sonda en donde el conducto de la vesícula vía echa la toxina al intestino pues ahí se mete una sonda y se va extrayendo la toxina otro mecanismo es favorecer la eliminación a través de los riñones que también están eliminando toxina mediante diuréticos y luego protectores protectores hepáticos como la selimarina del carbo mariano o bueno la metanina que también se usa bueno ese es el mecanismo con lo cual ya hoy en día solo se mueren un 10 y algo por 100 de los que son intoxicados por ciertas venenos al mejor no intoxicarse confusión de las amanitas de las lepiotas con parasoles es muy difícil ya digo los tamaños diferencian una de otra pero confundir un champiñón de primavera con la seca mortal de primavera es también otra de las causas que ha matado gente por intoxicación hepatotóxica por destrucción de miga fijaros que parecidos son si esta está un poquitín más cerrada ya es que son casi iguales en primavera sale esta seca de época de Bernal de primavera por eso se llama amanita verna los nombres científicos siempre dicen algo de la seca por eso es muy bonito aprendérselos aunque sean dos nombres por seca en vez de uno y además son amanita verna esos dos nombres además te dicen mucho de la seca y son planetarios te debo hablar en japonés que en chino que en españa que la amanita verna se llama igual en cualquier lugar del planeta y eso hace que pueda haber una comunicación científica entre todos o no científica en cambio el champiñón en otro sitio se llama hongo en cada sitio tiene su nombre común aquí se ven las diferencias las he dejado muy paquetes los champiñones tienen albáminas rosadas a negro no comamos los negros que ya hemos dicho que no son muy buenos las amanitas las tienen blancas excepto la amanita velley un poco rosada pero bueno los amanitas tienen siempre un saco debajo que se acabó de abajo los champiñones no tienen ningún tipo de saco son cosas clave claro si te cortan esta amanita así la cortan así te la llevan a casa encima no está abierta tú cortas esto por aquí tú cortas esto por aquí las ves iguales las tendrás que cortan longitudinalmente así y entonces verás que las amanitas de champiñones son un poco rosadas como sean blancas hay amigo que puede que te estés llevando una manita verga saca atento atento a la bolsa al saquillo de abajo y las láminas son son cosas que es que se ven muy bien si sabes en qué fijarte lo que digo es imposible confundir una manita con un champiñón si sabes que tienes que ver la vuelva y las láminas pero como en los libros te ponen toda la identificación de la manita toda la identificación del champiñón y tú tienes que estar diciendo a ver el sombrero no son iguales las láminas el anillo tiene los dos ángeles te confunden eso es lo bueno de jornadas bibliológicas es que se explican estas diferencias el níscalo tiene una cantidad de falsos níscalos brutales pero tiene un truco facilísimo para diferenciarlo de cualquier seta tóxica seguro que sabéis todos mejor que yo desde antes que yo nací el níscalo es una seta que su nombre lactarius delicioso hace referencia que es una seta sabrosa lo ideal es cogerla con joven que es cuando tiene la textura más rica cuando ya está muy grande está un poquitín cartilaginado como cuero así muy hay gente que le gusta con patatas está exquisita y fijaros aquí tenemos diferentes falsos níscalos que van a poner en las guías de campo como confusión que hay que empezar entre este y este a ver qué me sabe decir los pelos fijaros este níscalo sería uno de los del grupo peloso que por los bordes de sombrero tiene pelos ese borde de sombrero bueno lo presentan más lactarios algunos que salen en la bedulia el lactario estonorius parece un poquitín más palio pero a veces los colores son muy iguales ahora vamos a ver la diferencia desde aquí a día podríamos no diferenciarlo había que darle la vuelta escrisorreus que es el más abundante y el que más se confunde ¿qué diferencia veis? el roble si está en roble bien porque el níscalo no enoce en roble aunque yo he puesto a propósito esta foto que solo tiene hojas de roble para engañar realmente el níscalo es exclusivo de pino si intentamos coger níscalos en un roble dald jamás encontraremos níscalos porque se asocia es un hongo que se llama micorrífico está asociado a las raíces de los árboles eso significa mico rizo mico es hongo y rizo es raíz entonces si vamos a buscar níscalos a un roble dald a una chopera a una medulá no encontraremos este es de medulá este es de roble este es de roble aunque también aparece en pino de hecho este sí que era bueno era un bosque misto pero la diferencia es más fácil el níscalo está aquí en el corte los lactarios buenos los níscalos buenos todos al corte cambian de color poniéndose en un color zanahoria un color vinoso o un color rojizo dependiendo de la especie nosotros lo normal se comete el níscalo es delicioso aunque hay otros níscalos también muy buenos a veces incluso hay gente que dice que son mejores que no tienen látex naranja sino que tienen rojo como el sanguiflus o de otros tonos entonces el corte el corte de con las cálculos la uña de las aminillas ya veremos salir el látex de color zanahoria y eso es inconfundible una seta en el campo que tenga esta forma que al cortarla salga un látex de color naranja es inconfundible por eso el níscalo es de los más cosechados a nivel mundial en Chile en España en Estados Unidos los diferentes grupos de lactarios que cambian de color se ponen naranjas son muy cosechados porque es muy difícil confundirlo si solo te fijas en tu observación por arriba tal pues te puedes confundir tampoco es grave la intoxicación de los lactarios en general se debe a unas moléculas a un tipo de resinas a unas acroresinas la llaman que te britan por eso es como comerte pimienta y guindilla que al final acabas con un dolor de estómago pues algo así podemos asemejar a la intoxicación de algunos falsos níscalos si es cierto que hay algunos lactarios como el turpis que tiene sustancias cancerígenas el diavedul o hay tal cantidad de lactarios que son cerca de creo que son ciento y pico especies me parece bueno nunca lactarios defina las setas que tienen forma de lactarios de níscalo que le cortas y sueltas así separamos de las cinco mil seis mil especies que podemos encontrar en españa nos quedamos con las cien y pico especies de lactarios con solo ese truco como cada género tiene sus características es el género de los lactarios pero no es el cuento de aquí el cuento es intoxicaciones si nos confundimos eso es lo que pasaría y como toda gastroenteritis la diagra nos puede desitar mucha información en poco tiempo no sé cómo tengo los cerebros cómo voy de tiempo que a veces me enredo la nazarena es una seta es muy muy fácil de diferenciar eso pensamos vengo ya a poner la duda a sembrar la discórdia aquí tenemos fijaros hay que encontrar una seta a propósito un cortinario skydurester se parecen de hecho hay gente yo recuerdo ir por el campo con unos amigos recogiendo setas y llevar una cesta y mirarle y decirle oye que ahí no tienes ningún solo vía azul estábamos en un bosque de robles y había metido un grupo de estos de los azules que son unos 200 especies aproximadamente la subsección que hay dentro de los cortinarios y en general no son tóxicos o sea lo bueno es que esta intoxicación en general no es intoxicación pero el grupo de los cortinarios especialmente los de colores rojizos y amarillos se han encontrado toxinas letales estas no atacan al hígado estas atacan al riñón aquí cada uno se especializa en una cosa la cosa es que entre las 200 especies de cortinarios azules nadie analizó las 200 para ver si hay alguno que tiene estas moléculas nefrotóxicas entonces lo mejor es comete el pire azul bueno y no te comas otra que puede ser cualquier cosa ¿cómo diferenciamos? muy fácil ¿veis esta especie de pelagaña que tenemos aquí? los cortinarios se llaman cortinarios porque tienen una telaraña que se llama cortina cuando son jóvenes siempre tienen una telaraña más o menos grande cuando la seta está muy cerradita tienen esa telaraña que no la tiene el pia azul eso es una primera diferencia la segunda diferencia el color de la esporada antes hablábamos en robinando para atrás chuchuchu la seta de primavera la calocibe gambosa que se confundía con la pérfida que es la que pulula por la sala que tenía las láminas rosadas pues los cortinarios cuando se ponen adultos cuando se pasan se empiezan a poner de color hierro oxidado porque la espora es de color hierro oxidado en vez de ser rosa todos los cortinarios tienen de forma hierro oxidado mientras que la espora de los de las lepistas es blanca a veces un poquitín de colorada dependiendo de las pérfidas pero casi blanco y luego la zona basal fijaros de nuevo una zona bulbosa como veíamos en el parasol la lepista a veces tiene un pequeño engrosamiento pero suele ser muy cilíndrica muy homogénea de las confusiones ya digo no ha habido intoxicaciones que se sepan por nefrotoxicidad con estos cortinarios azules pero nadie ha analizado todos los cortinarios a ver si tienen presencia de orellanina que es una molécula que ataca directamente a los microtúbulos del riñón bloquea el riñón el riñón deja de funcionar y al final o te hacen trasplante de riñón o diálisis y si la intoxicación es banal suele recuperar pero la mayoría pero un creo que es un 50% de los intoxicados con las cortinarios tóxicos se tienen ya una una insuficiencia renal crónica para el resto de su vida entonces es algo serio es curioso como se descubrió la toxicidad de los cortinarios creo que fue en el 70 y pico tenía que haberos mirado desde mi barca para decir los datos más exactos me gusta improvisar en el 70 y pico un ejército unas prácticas de supervivencia 100 y pico soldados de no sé si el ejército polaco creo que el ejército polaco entonces una de las cosas de supervivencia aparte de conseguir animales cazardos y todo eso es las setas las setas son un recurso importantísimo y muy nutritivo las setas tienen muchas proteínas casi tanto como las carnes muchas vitaminas bueno eso sería para hablar sobre cosas nutricionales en otra charla todos comieron cortinarios porque les dijeron toda seta que tenga una telaraña por debajo lo que os he enseñado ahora para diferenciarlo la podemos coger y la comemos se hicieron un guiso exquisito los 100 y pico personas se fueron cada uno para su pueblo algunos no tuvieron síntomas hasta los 14 días de consumo el problema de estas setas es que tú te las comes ahora y entre lo normal es a los 3 días cuando empieza a haber algún síntoma pero puede tardar hasta 14 días en indicarte el organismo que está el riñón destruido entonces analizando no sé si fueron no sé el número creo que fueron 30 y algo soldados que estuvieron cada uno en su hospital respectivo de su zona de Polonia analizando viendo para atrás vieron que todos partían del mismo ejército del mismo batallón de supervivencia y que la intoxicación en este caso fue por unos cortinarios rojos de tipo cortinarios salminio lo que sucede es que tiene una molécula que se parece químicamente mucho a un pesticida que es el paracuá y hace lo mismo que el pesticida si tú te pegas un trago de ese pesticida te bloquean los riñones y te tienen que trasplantar lo mismo sucede con esta seta que tiene un pesticida natural habría que ver si también funciona para matar fladas entonces bueno aquí están los efectos secundarios no existen antídotos de ningún tipo como si es que pasa en otras intoxicaciones ya no quedan muchas intoxicaciones la yema de huevo es facilísima diferenciar pero hay gente que dice que se parece y he buscado las fotos a propósito a la manita muscaria que es una seta tóxica muy venenosa diferencias abismales bueno la manita muscaria puede crecer en casi cualquier tipo de habitación en abedulares en naves en roquedales se ha visto que son muy distintas curiosamente las manitas de abedular no se pueden coger e intentar meterlas en un pinar están separadas genéticamente son especies independientes y curiosamente no se entrecruzan eso es una anécdota la manita cesárea es exclusiva de frondosas en pinos no la vamos a encontrar si nos vamos al otro lado del pacífico del mar del atlántico en Estados Unidos si existe la hemibafa que es muy parecida a la cesárea es muy buena comestible pero aquí en España la manita cesárea es exclusiva por ejemplo en terrenos ácidos si queremos buscarla en castañares en cuercos pinaita en rompedales es a las diferencias en el rollo las láminas amarillo oro ya está si es una manita y tiene láminas amarillo oro ya no hay que fijarse más es así de fácil saber en qué fijarse la manita muscárea tiene las láminas blancas como prácticamente todas las amanitas excepto la manita cesárea que no lo dije antes luego más detalles más detalles son a mayores la manita muscárea se llena de copitos blancos por encima mientras que la manita cesárea de tener algo tiene unas escamas blancas grandes porque la composición de la bolva del saquito inicialmente ambas son una bola en el campo y la bola está recubierta por varias membranas se reparte la bola y parte de la bola se queda encima del sombrero en el caso de la manita muscaria la bolva la tiene de tipo harinoso y se quedan copitos de harina por encima en el campo de la manita cesárea la bolva es de tipo membranoso y de quedarte no te quedan nunca copitos eso es otro detalle importante y luego el anillo también el anillo es amarillo oro el anillo es blanco si existen variedades de la manita muscaria como que tienen el anillo de color oro pero bueno las láminas en conjuntivo bueno y el pie el marido el pie también es amarillo oro solo hay que darle la vuelta por arriba no van a aparecer por arriba en algún caso esta tiene que la base mucho para que se coma tan amarilla cuando la damos la vuelta amarillo oro inconfundible no hay confusión posible y que sucede con la manita muscaria aquí en España no se come como en otros lugares del planeta aquí en España la manita muscaria es muy tóxica y mata lo digo porque en zonas altas en zonas de Siberia te venden la manita muscaria como comida recreativa entre comillas antes de que apareciera el vodka se vendía manita muscaria pero esa no existe aquí en España se cree que es o bien por ecotipos o bien por la altura y los fríos que hacen que la seta desarrolle toxinas distintas aquí en nuestro país de respecto a otros lugares de Europa y aquí vas a empezar con síndomas de vómitos y te arrega muy rápidamente y vas a tener taquicardia dilatación de las pupilas eso quiere decir la mediasis agitación mareos tipo borrachera y en grandes cantidades puede haber una depresión neurológica hasta el coma entonces no es una cosa lucrativa ni hay que tomarlo porque dicen cuando empiezan a veces los chavales en la universidad te decían oye ¿y cómo identifico la manita muscaria y tal para comer una ¿qué hago? me preguntaban esas cosas pues no la manita muscaria aquí jamás se debe comer y allá tampoco de hecho allá ya no se consume cuando se inventó el vodka la desaparición la manita muscaria la manita de la coprinos comatus tiene claro se parecen las he buscado este es el que suele venir en las guías de campo como en la confusión más posible de coprinos atlamentarios pero yo creo que el coprino romanesiano es que tiene escamitas de color palo se parecen más a coprinos comatus la diferencia pues la que hace la que hace su nombre vulgar es barbura porque tiene barbas tiene escamas que parecen barbas digamos mechones y eso no lo presenta ninguno estos son escamas muy pegadas que así ni se nota al pasar el dedo casi este es totalmente liso entonces luego este es un blanco bastante puro aquí suele ser un gris plomizo sobre todo esta aunque ya veo que las he buscado para que sean bien parecidas lo más característico esas escamitas van a diferenciar el exquisito comestible la barruda una especie con la que se escribían documentos estas setas también se llaman chipirón de monte que si tú la dejas aquí sobre la mesa en una bandeja y te vienes al día siguiente o a los dos días vas a ver que se ha transformado en una masa de tinta negra tinta negra que se usaba para escribir en los monasterios en la edad media o que incluso se usó en la segunda guerra mundial para autentificar documentos cuando llegaban los documentos se miraban al microscopio y si se veían esforas de la seta era original hasta que se averigüó eso era prácticamente imposible colar un documento falso porque se usaba para firmar documentos es una seta muy buen comestible exquisita para mí era una de las más ricas hasta que apareció otra y no voy a contar y la gente lo recolecta y entonces no la voy a contar para que me haga la manita crocea para mí ahora es la más exquisita de las aproximadamente 80 a 90 pies que habré tomado en mi vida setas pero esta seta aunque nos tomamos esta o esta seta si no tomamos nada de alcohol nos va a sentar muy bien va a ser muy rica también muy sabrosa pero si te tomas una cerveza dos horas antes o varios días después te va a dar una intoxicación que se conoce como tipo antabús porque es el mismo efecto que tomarte el medicamento que se usa para los alcohólicos para que no tomen alcohol el mismo efecto va a generar la molécula que se llama coprina que tienen estos coprinos y alguna otra especie por ahí que no vamos que no estamos cerrando lo que sucede es que cuando nuestro organismo no tomamos una copa una cerveza nuestro organismo trofea el alcohol y nos va a digitarnos moléculas acetaldehido se llama una de las principales moléculas si tú te tomas antabús o seta impides que esa molécula siga trofeándose y desapareciendo eliminándose entonces se empieza a acumular esa molécula en nuestro sangre y se te pone la cara roja la lengua que sabe a metal tienes fértigos alteraciones visuales taquicardia mareos pues un montón de cosas que por eso la gente por eso inventó este medicamento y acabo con tres intoxicaciones muy raras estas han sido las generales las más típicas de las especies que recolectamos en el campo y que comemos y si os habéis fijado en los detalles si alguien ha apretado no va a tener problema de intoxicarse porque esos detalles son los que marcan la diferencia esta la has puesto como curiosidades fijaros son especies parecidas el clorotus pulmonarios es un clorotus que parece a los treatos y la clorocilera son como curiosidad esta provoca una encefalitis aguda por setas pero son personas que están sometidas a diálisis o a problemas o sea en personas normales estas setas se consumen muchísimo en Japón tiene un nombre muy raro que no se pronuncia y tiene una molécula también de nombre muy raro que te ataca al cerebro pero si tú te la comes y estás sano la eliminas rápidamente por el riñón y no pasa nada pero si tienes problemas renales pues la molécula acaba afectando al cerebro y falleces después de 10 días desde que empiezan los ataques debe ser bastante desagradable el boleto satanás que realmente yo considero que no se parece a nada aquí hemos tenido un boleto pinícola que es al revés con el aquí es sombrero rojo y pie blanco aquí sombrero blanco y pie rojo el sombrero blanco del boleto satanás blanco libido lo hace un confundible para que en el caso o sea hay más boletos de color así tanto de vidrio como otros pues este coloca una intoxicación muy curiosa que la llaman síndrome de la dálca ¿no? porque fue donde se descubrió al este de la dálca pueblo tal dálca perdón tiene una molécula que se llama molesatina que lo que te hace es juntarte los hematíes y las blanquetas te hace bolas de células sanguíneas en el torrente sanguíneo y luego te bloquean te provoca trombosis múltiple entonces se te paraliza el flujo de sangre en diferentes zonas del organismo el paciente afectado creo que tuvo siete trombosis a la vez en estas zonas del organismo también se considera un paciente predispuesto para tener problemas circulatorios y luego otra última cosa que no sé cómo la gente puede hacer tales barbaridades esta seta es que no hay forma de comérsela porque es cartilaginosa es dura no es tan dura porque lo comino pero esta provoca otra intoxicación neurotóxica o lesión hepática y el renal confundieron la seta hígado la pistulina hepática es decir que la corta se suelta que parece un hígado por dentro con esta seta que bueno que no sé que son se parecen pero es que no hay forma de comer esta seta y bueno ya dejamos muchas gracias por su atención y abrimos el turno de preguntas sí me he hecho la hora por favor aplausos 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 aplausos